Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá, en esta casa por la que pasé hace unos cuantos años. Soy doctorando en psicología, licenciado en psicología, psicólogo clínico, egresado de la Universidad de la Marina Mercante, de la primera promoción de psicología de la universidad. Eso habla de mi documento nacional de identidad, que empieza con 16 millones. Soy oficial de Estado Mayor, oficial de la Fuerza Aérea de la promoción 52, la promoción del Comodoro Rojo. Me retiré de Vicecomodoro por propia solicitud a los 24 años de servicio, 6 meses y un día. Me dediqué a partir de ahí, de lleno, a la psicología clínica en el campo de la logoterapia, el análisis existencial, en rama de las psicoterapias en las que me formé desde segundo año de la universidad. Tengo el honor de ser miembro fundador de la red de logoterapia del CONOSUR, codirector del proyecto Presencia y docente de grado y de posgrado en diversas casas de estudio. Voy a empezar hablándoles de una anécdota. Allá por el año 1978 yo tenía 13 años recién cumplidos y falleció mi madre. Quedé solo en mi casa con mi papá. Mi papá tenía por aquel entonces 49 años. A partir del fallecimiento de mi mamá, el amor de la vida de mi padre, el gran amor, novio desde que mi mamá tenía 14 y él 18, mi papá cae en una depresión. Nosotros vivíamos en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, una ciudad pequeña que está ubicada a mitad de camino entre Tres Arroyos y Bahía Blanca. Mi viejo se deprime y con él se empieza a venir abajo la empresa familiar, la casa y todo. Y creo que fue el primer aprendizaje, el primer faro de sentido que yo tuve siendo muy jovencito respecto de qué pasaba con la salud psíquica del comandante, la salud psíquica del que toma decisiones, la salud psíquica del líder, del gerente. A partir de ahí yo creo que eso me marcó y quedé impregnado con eso. Seguí creciendo el resto de mi adolescencia en un hogar de varones. En un hogar de varones. Yo tengo una sola hermana mujer que vivía y estudiaba en La Plata. Un hogar de varones, de tres generaciones de varones. Mi abuelo, mi padre y yo. Después de eso ingreso a la escuela de aviación militar, que por aquel entonces éramos todos varones. En un esquema en el cual tenía compañeros y tenía líderes. Y siempre me preocupó la salud del líder. Porque siempre tuve esta sensación de que si el que lidera, el que maneja, el que conduce, el que administra, se enferma, ¿qué nos pasa a los demás? Y después lo seguí viendo. Lo seguí viendo en las universidades, lo seguí viendo en la clínica. Y siempre tuve la preocupación por cómo estaba la salud del que me conducía, del que manejaba. Creo que siempre me preocupé por la salud de mis jefes. Creo que a algunos los pude ayudar. A otros, como al Comodoro Saco, creo que lo terminé de enfermar. Pero siempre tuve la preocupación por la salud de mis jefes. De esto un poco vamos a hablar hoy. Voy a tratar de no extenderme mucho. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Pásame la que sigue. Les voy a hablar brevemente de osos y de gansos. Primer escenario. Manada de osos, manada de lobos, enfrentado con un único oso. El líder alfa de la manada emite una señal para que ninguno de los lobos ataque al oso. Y empieza a moverse tangencialmente para rodear el espacio vital del oso. El oso, no sintiéndose amenazado, no debiera devolver el ataque. Pero el lobo numeral 5, medio loquito, medio sacado, cuando pasa cerca del oso, ataca él al oso. Sin que nadie le dé la orden. Consecuencia de esto, el oso devuelve el ataque y devuelve el ataque hacia toda la manada de lobos. Consecuencia de cómo termina esto, los lobos huyendo, despavoridos, sin obedecer la consigna del líder de la manada. Dos lobos muertos. ¿Y todo por qué? ¿Qué fue lo que pasó? En un instante, la locura de uno de los subordinados hizo que el líder alfa perdiera el control y se viera afectado. ¿Qué fue lo que hizo ese lobito? Además de comprometer a toda la manada, le complicó la vida y lo enfermó al líder alfa. Ejemplo número 2, la de las bandadas de gansos. Ustedes saben cómo funciona con el que forma al frente, como a Dalid. No necesariamente es el que va a cargo. A veces los que van a cargo son algunos de estos que están por acá, en las primeras posiciones. Pero van rotando la posición porque se cansan más los que van volando adelante. Entonces está todo organizado. Todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Cumple con lo que tiene que hacer. Y entonces, el ganso comandante que anda por acá, ganso comandante, por favor, que no se interprete mal. Si el ejemplo alguno de ustedes le remite a alguna persona, yo no me hago cargo. El ganso comandante que está ahí se ve protegido, se ve cuidado. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, la salud psíquica del comandante queda a resguardo. Vamos con la que sigue, por favor. Tres definiciones de qué es salud. La primera es la tradicional. La tradicional es la de ausencia de enfermedad. Es una definición catafáctica. Yo defino algo por lo que no es. Digo, ¿qué es salud? Ausencia de enfermedad. Ahora, ¿la ausencia de enfermedad es salud? No, es una especie de equilibrio homeostático, pero no necesariamente salud. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo estar sin aburrirme y sin divertirme. Sería una forma de sensación saludable, pero en realidad sería mucho más saludable, si es funcional en el momento, que yo me esté divirtiendo. Bueno, este tipo de cosas fue lo que hizo que allá, por la década del 80, en la Organización Mundial de la Salud, se pensara en esta definición de salud bastante más compleja. Esta es la definición de enfermedad. Entonces, lo que dice es que la enfermedad es todo eso. La sensación de salud es cuando todo esto no está. El viejo Freud lo definió bastante más fácil. Dijo, es la capacidad para amar y trabajar. Si uno la deshilacha a esa definición, es muy rica. Son cuatro o cinco palabras, pero es muy rica. Cuando una persona está en capacidad de amar y trabajar, está saludable. Debiera estar saludable. Vamos a la que sigue. Bueno, estos son los trastornos de salud más comunes de las personas que lideran organizaciones. Así que cuando aparezca esto en la vida de alguno de vuestros jefes, conductores o las señoras, si uno está en casa, es señal de que estamos en presencia de enfermedades que pueden estar relacionadas con el liderazgo. Ahora, trastornos del sueño, tanto los dos, el insomnio como la impersomnia. Pongamos el foco en dos tipos de insomnio. El de conciliación y el de desvelo. ¿Cuál es el de conciliación? Es no puedo conciliar el sueño. Llego a la noche, estoy cansado, me acuesto, pero la máquina no para. Entonces, ya pruebo con todo. El té de tilo, la leche con miel, un capítulo más en la serie de Netflix, algo para leer. Y esto no para. No para, no hay forma de que pare, sigue, 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 sigue. ¿Por qué no nos dormimos? No nos dormimos porque hay una función de las cinco funciones superiores de la conciencia que es el pensamiento. El pensamiento resulta que él cree, él es el centro forward de la conciencia, es el que hace los goles. Entonces cree que como es él el que hace los goles, los otros cuatro, atención, lenguaje, memoria y percepción, trabajan para él. Y él es el que hace los goles, él es la estrella. La función que tiene el pensamiento es la resolución de problemas operativos. Nuestro pensamiento está en nuestra conciencia para la resolución de problemas operativos. ¿Qué es lo que hace el chabón cuando no hay problemas? ¡Los crea! ¡Los crea! Los imagina, empieza a imaginar con el y si. Y si pasa esto, y si pasa esto otro, y si pasa esto otro, y me tomo un Uber. Y si no consigo Uber, y me voy en subte, y si ahí paro de los metros delegados, y me bajo y voy caminando. Un montón de energía psíquica gastada al cohete, una aceleración muy grande, se empieza a segregar cantidades muy grandes de una hormona que se llama cortisol, que se segrega en las suprarrenales, y una de las cosas que hace es neutralizar el efecto que tiene que hacer otra hormona que se llama melatonina. La melatonina, para lo que la tenemos, es para inducirnos el sueño. Por eso, una de las primeras cosas, cuando ustedes vean que su jefe o jefa viene que no pudo dormir, es, jefe, tómese un melatol. Tómese un melatol. No digan nunca tómese un tilito, porque hay como una bajada de línea en tómese un tilito. Es como que puede llegar a haber una cosa, ¿qué me está queriendo decir? Pero tómese un melatol, está con trastorno de sueño usted, jefe, doctor, doctora, algo le está pasando. El melatol es esa hormona sintética. No genera acostumbramiento, no genera dependencia, no genera adicción, y a partir del tercer día que se toma melatol, el sueño, ese insomnio, el de conciliación, tendría que bajar. Si no baja, es porque hay asociado un trastorno de ansiedad. Y entonces ahí, como se dice siempre y decimos todos los agentes de salud, ¿qué decimos? Consulte a su médico. Muy bien, la otra forma de insomnio es el insomnio de desvelo. ¿Qué es esto? Es tanto el nivel de cansancio psicofísico que tengo, que cuando llega la noche caigo desmayado. Ahora, mi vecino que se compró el auto nuevo, que le puso una alarma muy buena, es tan buena la alarma que cuando una golondrina se posa cerca de la casa, empieza a sonar durante toda la noche. Dice, no duermo más, no duermo más. ¿Por qué? Porque lo que se produce es ese insomnio de desvelo. La melatonina que yo tenía me alcanzó para dormirme la primera vez, porque aparte estaba muy cansado, pero después son las 2, las 4 de la mañana, las 6 de la mañana, y me sigo despertando con la podrida alarma de mi vecino que sigue sonando. Dos cosas como para tener en cuenta que son muy patógenas. Trastornos digestivos. Acá tienen una gran ventaja las chicas sobre nosotros. ¿Por qué? Hay una diferencia para hacer. Ustedes saben cómo en general se desestresa o se descarga de estrés el cerebro femenino. Y esto está comprobado a través de la comunicación. El principal canal para desestresar... Esto está comprobado, en serio. El principal canal para liberar cortisol es la palabra. Transmitir las emociones, ponerlas en palabras. Y eso ayuda a desestresarse. ¿Nosotros qué hacemos? Tragamos. Todo lo que tragamos no siempre es bueno. Hay mucho de veneno en lo que tragamos. Realmente es así. Entonces empiezan los trastornos digestivos. Los más comunes son la gastritis y seguida de la gastritis crónica, la úlcera. Claro. Bien. Irritabilidad. ¿Qué es irritabilidad? La irritabilidad es como la piel del aparato psíquico que está en carne viva. Como si yo bajé a la playa una tarde de enero y no me puse protector solar. Y termino como un camarón y duermo a la noche parado como los teros. Bueno, el aparato psíquico queda irritable, queda sensible. Entonces esto, ustedes lo notan cuando van con la carpetita a la firma, ¿se acuerdan? Cuando va la carpetita a la firma del jefe de departamento y dice, señor, hubo un problema. ¿Qué le pasó ahora? Eso es irritabilidad. Eso es irritabilidad. Hay una reacción exagerada. No, 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 el comodoro Saco no, no, yo iba al lado de él. Yo iba al lado de él, usted sabe de quién hablo. Pero no voy a dar nombres, ¿no? Esa irritabilidad tiene que ver con que ese aparato psíquico está escaldado, está quemado. La capacidad para administrar estrés del aparato psíquico está bajo mínima. Nuestra capacidad para administrar estrés es como un vaso. Imagínense esta copa que tiene una capacidad, mi capacidad de administrar estrés. Yo tengo esta capacidad. Si a mí se me empieza a llenar con cierto estrés remanente, cada vez la capacidad que tengo para administrar es menor. Y llega un momento que tengo cada vez menos. Y cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y entonces la gota número 201 de esta copa, si esta copa tuviera 200 gotas de capacidad, la gota 201 no es más grande que las 200 anteriores. Es la que cayó en el lugar 201. Y hizo que rebalsara todo al diablo. Alternación de las funciones psíquicas superiores. Esto ya, cuando estamos hablando de esto, estamos empezando a ver que la cosa está más complicada. Trastornos en la memoria, en la atención, en la senso-percepción y en el pensamiento. La más común del pensamiento es el bloqueo. Si el pensamiento está para resolver problemas operativos, de repente se bloquea. ¿Qué hacemos con esto? No sé. No sé. Está bloqueada la capacidad de encontrar la forma de resolver el problema. Problemas cardiovasculares, bueno, todos lo sabemos, hay una edad de riesgo. Lo bueno de tener 50 y pico es que uno ya la pasó. El segmento de riesgo más grande es hoy, es entre los 32 y los 46, 47 años. Antes empezaba un poco más tarde. Ya se supone que un corazón veterano se banca las cosas de otra manera. Y problemas dermatológicos, de origen psicógeno. ¿Esto qué quiere decir? No problema dermatológico de que a mí me picó una yarará y eso me dio una reacción alérgica y por eso... No, no, no. Estoy hablando de problemas que están relacionados con cosas que empiezan con el aparato psíquico. ¿Con qué se relaciona simbólicamente todo lo dérmico? Con el contacto interpersonal. Por eso ustedes piensen que la persona del líder está en permanente contacto interpersonal y como si eso fuera poco, tremendamente expuesto a algo que hace muchísimos años los españoles en psicología militar, son de avanzada en psicología militar los españoles, denominaron la soledad del mando, que todos conocemos. Es esta situación en la que el líder puede compartir lo que siente y lo que piensa con sus más cercanos hasta un determinado nivel. Hasta un determinado nivel. ¿Sí? Bien. ¿Vámonos a lo que sigue? Gracias. El síndrome de Gibris. Esta es la patología por excelencia del líder. ¿Sí? Felizmente no se da tan seguido. Pero es una conjugación de síntomas y de conductas observables en la cual vemos este comportamiento muy patológico de un líder. Prepotencia. Ideas fijas preconcebidas con rechazo de posturas que no sean afines a ellas. O sea, hay un solo molde, una sola cosa, una sola idea y por más que me vengan a demostrar que no es eso, voy para ahí porque es más fuerte preservar mi ego. Si yo le digo a alguien que me está asesorando Ah, no lo había pensado. Por ahí puede ser, ¿eh? Tiene razón. ¿Sabe qué? Muy bien. No lo había pensado. ¿No? O el viejo chiste que es muy bueno, se los recomiendo para los que sean líderes. Hay un lindo, lindo forma de resolver esto que es, viene Juan, me da una idea y después que da la idea le digo Muy bien, Juan. Qué buena idea que acaba de ocurrirse. Lo felicito por la idea que se me acaba de ocurrir a mí. Sí, bueno, lo resuelvo de esa manera pero estoy aceptando, en cierta manera, el asesoramiento. La conducta narcisista, todo gira alrededor a mí. Esta división, este departamento, esta oficina, esta empresa es mi empresa. No es la empresa, es mía. Me pertenece. Rigidez y dificultad para modificar conductas y estas cosas de la sobredimensión egoica. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Un ego que está súper inflado. Viene el ego y diez metros atrás viene el líder que es el dueño de ese ego que ya llegó diez, quince metros antes. Bien. Yo lo que les hablo que me estoy apurando porque sé diez minutos me quiero apurar más todavía por si me quieren hacer preguntas es desde este modelo de persona desde esta idea de persona esta es la idea de persona de la tópica francliana es la idea de persona para el existencialismo el que la sistematizó un médico argentino el doctor Flavio Núñez que fue durante mucho tiempo jefe del servicio de psicopatología del hospital de clínicas él articuló la antropología francliana la idea de persona de la logoterapia con la teoría de los estratos de Nicolai Hartmann y dijo nosotros tenemos estratos inferiores que son más fuertes que se hacen muy presentes y estratos superiores que son más elevados y más libres tenemos nuestro ser biológico nuestra facticidad nuestro cuerpo nuestro ser psíquico inconsciente y el consciente con estas cinco funciones superiores de las que les hablé nuestro ser espiritual y nuestro ser existencial que se abre a la trascendencia ¿qué es esto de la trascendencia? es lo que da sentido a nuestra existencia ¿por qué? porque hay una sola verdad irrefutable para la persona humana que es como dijo el cordobés que te vaya a morir la paradoja de la existencia humana es que nunca sabemos cuándo ni cómo pero ¿qué es lo que le da sentido a ese absurdo de la vida? que tiene un para qué ¿cuál es el para qué? aquello que vamos a dejar cuando no estemos sino ¿qué sentido tendría haber pasado por esta vida física? bueno ahí es donde Frankl se pelea con sus antecesores Freud decía el sentido que tiene es el placer Freud los echó a Jung y a Adler y a Adler porque no pensaban como él cosa de líderes Adler dijo no es la voluntad de poder en dos sentidos de poder de que puedo y de poder de ejercer el poder a Adler le debemos el constructo el constructo teórico del complejo de inferioridad que viene de aquella época Adler tuvo dos discípulos Víctor Frankl y Rudolf Hallers que le dijeron no jefe me parece que no es como usted dice entonces los echó por esta cosa de Egos y ahí aparece la tercera escuela analítica de Viena o logoterapia de Víctor Frankl en la que Frankl lo que postula es que el sentido de la existencia el para qué de la existencia humana es precisamente la existencia de un sentido trascendente aquello que está más allá de la existencia entonces ahí tenemos un problema porque entra entonces esta dimensión de la espiritualidad yo les cuento hablar de espiritualidad en psicología es hablar un poco del patito feo enseguida te empiezan a mirar raro dicen acá viene Graciela Alfano hablándole las tostadas y toda esa serie de cosas que se entiende como espiritualidad no, la espiritualidad es otra cosa es esa dimensión nuestra que nos enferma que procura conectarse con lo que nos trasciende a nuestra existencia misma entra la religiosidad ahí sí pero no se agota ahí las personas que no son religiosas también pueden ser espirituales a través del arte a través del servicio a los demás a través de cosas que trascienden su existencia finita vamos a la que sigue pónganse el cinturón de seguridad porque ahora voy a ir a toda velocidad bueno este es Víctor Frankel no tuve el gusto de conocerlo sí lo conozco al nieto y al yerno de Víctor Frankel conozco a sus dos principales discípulos uno tengo el gusto de sentirme honrado de ser amigo personal de Guillermo Párez Herrera la otra es Elizabeth Lucas una psiquiatra alemana que se dedicó a escribir que ya está muy grande de edad no atiende más pacientes estuvo en la Argentina en tres oportunidades y hasta escribió un tango el título el tango no vale dos pesos pero bueno está como como anécdota que escribió un tango bien la que sigue no es por qué sino para qué y esto es el primer antídoto para preservar nuestra salud psíquica de todo lo que hacemos no se pregunten ustedes por qué lo hago sino para qué lo hago y es parece una pavada pero no lo es estamos entrenados de que somos chiquititos así a responder todas las preguntas de la vida desde la causalidad y no es desde la causalidad sino desde el propósito no es por qué sino para qué se las dejo picando vamos una más realizamos tres tipos de valores que es lo que nos permite trascender nuestra existencia los de experiencia es lo que recibo del mundo los que experimento los de creación que es lo que brindo al mundo y los de actitud que es la actitud que yo asumo frente al sufrimiento inevitable Frankl decía que con el frío cañón de la pistola del verdugo sobre mi sien yo puedo elegir qué actitud adopto puedo elegir cómo morir muero implorando muero insultando muero rezando muero riéndome soy libre hasta el último momento de mi existencia sí una más otra más ya lo dije de otra manera somos libres y responsables dos caras de una misma moneda no se pueden separar ¿quiénes son los que quieren toda la libertad sin asumir la responsabilidad? los adolescentes ¿no lo pensaron eso? el adolescente quiere toda la libertad pero nada de la responsabilidad que el ejercicio de esa libertad conceba ¿sí? ¿y quién quiere toda la responsabilidad sin la libertad? nosotros los baby boomers que nacimos y crecimos educados en la culpa de que el mundo iba a volar por los aires y que entonces éramos parte habíamos ya nacido y venido al mundo siendo culpables y entonces nos sentimos siempre culpables de todo y asumimos cuánta responsabilidad anda dando vuelta pero libertad y responsabilidad son dos cosas que no se pueden separar y la libertad no es de sino es para yo soy libre para no libre de esto es salud la no dinamia tiene que haber una tensión entre el ser que estoy siendo y lo que quiero llegar a ser lo que estoy llamado a ser como una especie de sana ambición el límite ¿cuál es? los valores por eso no es una ambición desmedida e ilimitada el límite son los valores bueno rápido esto y cortamos acá nosotros medimos muchas veces la vida de las personas en el eje éxito-fracaso es una medida que es totalmente objetiva yo puedo medir el éxito en plata renombre kilómetros recorridos horas voladas hombres conquistados mujeres conquistadas qué sé yo no sé películas filmadas yo lo puedo ponderar en base a criterios objetivos pero hay otro eje que es el que está entre el sentido y la desesperación todos queremos estar acá este es el mejor cuadrante la unión de la buena fortuna y el éxito soy exitoso y aparte mi vida tiene sentido espectacular obviamente nadie quiere estar acá ¿no? desesperado y fracasado es un felpudo eso estos son estados místicos mixtos ¿no? una persona que tiene éxito pero no le encuentra sentido a su vida hay un montón de personajes famosos del deporte el arte el espectáculo que están por acá el famoso club de los 27 ¿saben lo que es? el líder de Nirvana Ami Wenhaus todos esos que a los 27 años se suicidaron o murieron vivenciando un profundo vacío existencial y el último del cuadro que estaba acá es cuando hay sentido de la existencia pero en términos objetivos fracasos el señor que es feliz cultivando rabanitos en una chacra perdida en el medio de la nada nadie lo conoce no tiene un peso pero el tipo es feliz ¿sí? todos andamos más o menos por el medio lo que siempre tenemos que estar atentos es a que nuestros líderes se manejen en este vector porque cuando su ejercicio de liderazgo empieza a ser desesperante porque carece de para qué carece de sentido el líder se nos enferma sin una gota de agua hablé todo eso porque me enseñó el brigadero alcalde que era mi asesor en el curso de comando de estado mayor no, no de nombre no de nombre bueno, agradecemos mucho lo que pienso que hay muchas dudas muchas preguntas vamos a abrir a preguntas ninguna personal y sin nombres por favor para evitar problemas preguntas yo quiero hacer una pregunta ¿cómo conjuga en todo esto el éxito hace algunos minutos tuvimos una exposición y hablaron de la suerte del líder ¿cómo juega la suerte? ¿existe la suerte? ¿es puro azar? ¿o la suerte se hace? existe es una de las cuatro situaciones límites hay cuatro situaciones límites de las que hablaba Jasper ¿por qué le llamaba situaciones límites? porque dice que son las situaciones que nos suceden en la vida ante la cual no nos podemos hacer los osos volviendo al oso de la primera diapo no nos podemos hacer los giles no nos podemos hacer los tontos la vida nos pregunta y no podemos eludir la respuesta sufrimiento culpa muerte y azar y uno podría decir azar le voy a contar algo brevemente hace cinco años un paciente mío que era remisero le pasa lo siguiente llega a la casa después de su día de labor guarda el vehículo en el garage de la casa y cuando baja ve un sobre de papel madera en el piso del asiento de atrás que tenía una cifra en billetes de dólares muy interesante era una cifra que le cambiaba la vida este hombre llamó a su mujer bajaron el sobre lo inspeccionaron el sobre no tenía ninguna inscripción no tenía ningún papel adentro del sobre solo fajitos de dólares y entonces él en un momento recuerda que la anteúltima pasajera él la había buscado en una escribanía y la había llevado a una sucursal bancaria y dijo algo le dijo tiene que ver con esta señora lo que pasó tomó el sobre se fue en el vehículo hacia la cabecera de la agencia y cuando llegó había una señora llorando desesperada que era la propietaria de esa bolsa puro azar la vida de este hombre podría haber cambiado solo que sus valores fueron el límite de no apropiarse de algo que él sabía que no era de él y que además intuía de quién era o sea que el azar también nos interpela y a veces responder ante el azar es tan o más difícil que responder ante la muerte el sufrimiento o la culpa ¿preguntas? Sí mi pregunta me ha referido a lo que refería usted de Freud que decía que había que trabajar capacidad capacidad para amar y trabajar amar y trabajar la salud pero usted digamos no sé si era para ser feliz que decía que uno tenía que crear también crear amar y trabajar no sé si usted hizo esa distinción referido nada más que a la salud si ser feliz también está relacionado con la salud ¿no? Sí desde luego que está relacionadísimo con la salud la creación muchos de los psicoanalistas la vinculan con el amor parten de la base el que escribió el que anduvo escribiendo bastantes cosas respecto de esto fue Sandor Ferenzi respecto de que en la creación el artista o el creador pone su amor está el amor implícito en la creación de una obra de arte de un invento de algo que se crea y que se aporta como valor al mundo está implícito el amor pero bien podríamos incluirlo como usted dice como la capacidad de crear de amar y de trabajar y fíjese que interesante nexo que encontramos acá con los valores francleanos ¿no? con los valores de experiencia ¿qué otro valor de experiencia superior al amor puede haber? ¿qué otra experiencia más sublime que el amor puede transitar cualquiera de nosotros? el de creación lo que aportamos al mundo y el de actitud que muchas veces está relacionado con nuestra capacidad para trabajar porque hay una cosa que es cierto toda esta realización de valores no es sin obstáculos toda esta realización de valores no es sin frustraciones no es sin dolor a veces así que sí excelente bien puede ser es así y en todo caso lo que podemos rescatar de estos autores es esto que decíamos de la capacidad que tenían para captar la esencia de la plenitud y del sufrimiento humano y sintetizarlo en pocas palabras si ustedes ven la definición de nuevo de enfermedad de la OMS es encarajinada o sea está bien pero es encarajinada es compleja y con qué capacidad estos señores en esa viena que me parece que bueno descollaba talento por todos lados la viena de siglo XVIII siglo XIX y principio del XX podían sintetizar con tres o cuatro palabras estos conceptos así que sí desde luego que sí otra pregunta estimado doctor en este ambiente ¿cómo le va señor? por favor gusto de saludarlo a usted sin nombre sin nombre en este sin nombre en este ambiente creo que es muy propicio que siguiendo la misma línea de pensamiento la importancia de Víctor Frank como inicia en el sufrimiento porque lo está hablando desde el sufrimiento para que lo amplíe usted por un lado y bueno ¿cómo dónde estuvo para llevar a la práctica todo eso? Muy bien muchísimas gracias me vino bárbaro lo que usted pregunta señor porque en honor al tiempo embalé y algo que no dije Víctor Frank pasó por cuatro campos de concentración cuatro entre ellos Dachau y Auschwitz primera cosa que le pasa a Víctor Frank lo primero que le pasa es que cuando es detenido y cuando es llevado al primer campo de concentración se despide de su papá y de su primer esposa a las que no ve nunca más que fallecen hay una hermana de él que logra vía Estados Unidos huir a Australia y falleció hace no mucho el resto de su familia directa la pierde en la segunda guerra mundial cuando él se despide de su primer mujer le dice aquello que tengas que hacer para sobrevivir hazlo entre un matrimonio se sabe qué quiere decir eso no hace falta explicar más nada hasta ese punto llegaba esta cuestión de los valores y del sentido que tenía la existencia durante el primer tiempo en el campo de concentración Frank ya parece entonces había escrito dos textos no estaban sistematizados los sistematizó Eugenio Fisotti que falleció el año pasado un logoterapeuta italiano en las raíces de la logoterapia y otro texto que se llama lo que no está escrito en mis libros son todos los primeros desarrollos teóricos de Frank antes de la segunda guerra mundial él trabajó mucho en prevención del suicidio de jóvenes y empezó a escribir un texto que es la primera parte del libro más conocido de Frank que se llama el hombre en busca de sentido la primera parte del libro se llama un psicólogo en el campo de concentración eso y los primeros desarrollos teóricos de la logoterapia él los empezó a escribir en pedazos de papel que encontraba dentro del campo de concentración los guardaba en el forro del gabán porque si lo encontraban con eso los nazis lo pasaban a de huello ¿qué pasa? en una de las requisas y de los cambios de campo redada queman todos los abrigos castigo porque un detenido había hecho no sé qué le quemaron los abrigos a todos se fue la obra ahí es donde Frankl podría haber elegido tirarse contra el alambre electrificado como muchos prisioneros habían elegido y él decide que eso en realidad lo que le estaba indicando era que tenía que escribir todo de nuevo y empieza a escribir todo nuevamente que es la versión que después fue editada y mucho tiempo después él dijo y ahora que lo pienso bien tuvo sentido que me sacaran el primer boceto porque este segundo fue mucho mejor que el primero porque fue una relectura y otro detalle de Frankl por ahí menos doloroso para que no se vayan con esta cosa amarga allá cuando él tenía 92 años y ya había quedado ciego Stephen Covey el autor de los 7 hábitos de las personas exitosas lo va a visitar Frankl estaba en un sillón de un lado estaba su nieto con una computadora del otro lado estaba una sobrina nieta de él escribiendo y él dictándole a los dos estaba escribiendo dos libros a la vez dos libros a la vez el hombre en busca del sentido último y ante el vacío existencial los dos libros a la vez estaba escribiendo dictando viene Stephen Covey y le dice doctor yo le agradezco que usted me haya recibido usted que está tan enfermo que está tan viejito que se está por morir y que me haya hecho el tiempo de recibirme y entonces Frankl le dice discúlpeme tiene para mucho rato más con eso porque cuando usted llegó yo estaba trabajando gracias por la pregunta que permitió hablar de ese costado humano de Frankl bueno muchas gracias desde ya muchísimas gracias a ustedes aplausos Gracias.